¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comenzar el capítulo número 5, si no me falla la memoria, sí, 5 de Sarasasami, básicamente el capítulo 4 me dejó un poco, a ver, me gustó la historia pero me dejó un poco rayado en plan el final, básicamente nos contó la historia de, yo decir, de Kudo, ¿cómo se llamaba el malote? Ahora lo vemos, no me acuerdo el nombre, muéstrame esto, cómo se llama el Sarasasami. En todos, vale, Toikuji, vale, Kudoji. Vale, Toikuji, básicamente nos cuenta la historia de Kudoji porque se supone que lo toman como malo y todas esas cosas, nos cuenta la historia y es que en verdad es un poco triste, básicamente lo de su hermano, que su hermano era un malote, trabajaba para los malotes, pero después lo de que cuando sus padres mueren de Kudoji, que su hermano no quiere ser como él, todas esas cosas, después lo que hace su hermano para conseguir dinero, se roba a un malo, un gángster, le roba el dinero para pagar el puesto donde vivían ellos, lo que hizo y luego que querían matar y todas esas cosas, que después empuña el arma, se encuentra el niño, o sea, está llevando el niño, o sea, está llevando el arma para proteger a su hermano y se encuentra con el gángster, le dispara a Keiji y nada, ahí después dice que los malos sobreviven y juntos tú y yo sobreviviremos, pero en plan, el hermano cogiendo el arma que había disparado el otro, o sea, había disparado y claro, en plan diciendo, tú no tienes la culpa, o sea, es mi culpa, básicamente, diciendo, a mí me va a entender eso, que diciendo, es mi culpa de que yo te hiciese hacer esta acción, básicamente, o sea, como diciendo, tú no eres malo, en verdad, el que te está corrompiendo soy yo, básicamente, en fin, luego planeado el plan esto que, hostia, ¿cómo se llama más? No quiero ver el otro, Kazuki, básicamente, Kazuki, básicamente, tenían, con su hermana pequeña, estaban diciendo, hermano, Dios, es que con el pelo y todo eso, dices, es una niña, pero es que es un niño, dice que es un niño, vale, dice a Kazuki, básicamente, que no, o sea, en plan, que tenía un plan para disfrazarse de Sara y todo, porque se supone que iba a haber un evento especial que Sara iba a ser presente, iba a conocer a sus fans y todas esas cosas, y ahí es donde dice, hostia, ¿cómo lo hago ahora? y dice a su hermano, ¿vas a ir? y le dice, claro, que sí, voy a conocer a Sara en persona, y yo digo, en plan, ¿de qué? ¿qué? y, qué verga, pues eso mismo, y luego, claro, le cuenta el plan a Eiji y, y nada, básicamente, le cuenta el plan, lo que quiere hacer, secuestrar a Sara, o sea, que el district manager le encierra, después secuestra a Sara, bueno, secuestra, no, sino encierra a Sara, y él se disfraza de Sara, y ya está, y así le dice a su hermano, porque dijo que iba a hacer un sonidito o un esto para saber que era, o sea, para que se reconociera, básicamente, hermano, prometes muchas cosas que son jodidas, imposibles, pero, en fin, básicamente, y después, en el capítulo, o sea, en el último momento, dice, no, o sea, no quiero tomar el plato, porque se lo iba a dar, se lo da el malo, nuestro pequeño malo, y, en verdad, no es malo, pero bueno, se lo da, y le dice, toma, yo no quiero, yo odio a mi hermano, y yo me quedo en plan, ¿de qué? ¿por qué? Porque descubrimos su hermano, tiene algo, o sea, está, los que hemos visto capítulos, están en silla de ruedas, y están en el hospital, no sé si tiene un problema, las piernas, un trastorno, no lo sé, pero en los capítulos, ya, en los dos últimos capítulos, se ha visto en silla de ruedas, y todo, yo en plan de, no, pero, es que, no, no sé, o sea, a mí me impactó, ¿por qué? o sea, ¿por qué le odias? Eso, yo me quedé en plan, ¿de por qué le odias? pero si, yo empecé a pensar, ¿por qué te ha quitado algo? o te ha quitado, o sea, en plan, tus padres ya no te hacen caso, por culpa de tu hermana, no, no lo sé, no, no sé, no sé, a mí me viene un montón de cosas en la cabeza, me rayé mazo, pero no sé, o sea, está, quiero averiguarlo, básicamente, luego descubrimos que, ¿cómo se llama el otro? ¿en tono? Uy, retrocedí mucho, retrocedí mucho, básicamente, el de gafitas, mira, lo voy a ver ahora, porque es que no me acuerdo, no me acuerdo nada, vale, Enta, básicamente, le dice que, o sea, descubrimos en el capítulo 3 que está enamorado de él, básicamente, en plan de, no, dice que esto se ha arreglado, y nada, y yo en plan de, what? Yaoi, y ya está, pero bueno, la quinta placa dice, un día de la reunión del apretón de manos de Akira Sara, un raro y demente pondrá en práctica un plan de alto secreto, no lo sabía, y que viejo Ryota que vino a un evento de apretón de manos con Harukawa, por otro lado, hay un cambio en la relación entre el misterioso oficial de policía que es utilizado zombies para reunir sus deseos, Sayo y Simbo, es verdad, porque no sabemos de qué van, por qué hacen esto, o sea, quién les manda a los dos policías, porque los dos policías en plan, extraen los deseos, pero de otra forma para condenarlos, Y nada, o sea, no lo sé, no sé por qué, no sabemos, es como especial, ni ya que es el jefe o algo así, y eso, básicamente, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé, un poco misterioso. Como esto sea un avance, me voy a pegar una hostia, vale, aquí vamos aquí a Keiji, se ha desfrazado, creo que aquí ya se ha desfrazado ya, y lo vemos con su hermana, pero parece el pasado, porque esto parece ser cuando era la niña, parece ser, Y aquí parece que están cogiendo a mano los dos, de pequeños, y ya está. No hay muchas imágenes que comentar, pero la historia está bastante bien, el combate es como, el sistema de combate es el mismo repetitivo, te cuenta lo mismo, la forma de combate, podrían variar, eso sí, no, lo podrían cambiar, y nada, bueno, lo que cambia es la canción, pero el baile, y bueno, el baile, el baile me gusta, menos en las policías, el de ellos mola, pero el combate, como pelean, es como repetitivo lo mismo, eso no me está gustando, pero por lo demás, me está gustando un montón la historia, así que nada más, aquí lo dejo, vale, hasta la próxima. ¡Gracias!